Samuel 17, 37, búsquelo rápidamente con su mano y con su boca, puede servir alamando a Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 37. Cuando esté listo me dice amén. No, 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 cuando esté listo me dice amén. Lo vamos a leer así con todos los respetos, mucha reverencia a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que está vivo dice amén. Escuché bien. Te había añadido el Señor que me ha librado, el Señor que me ha librado de las gajas del león y de las gajas del oso. También me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que Dios vaya contigo. Padre en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Dios grande, Dios bueno, Dios poderoso. Te presentamos el pueblo que llegó esta noche hasta tu casa. Te pedimos Dios que rompas cadena, vergüenza el diablo, los demonios, a Satanás. Que tu presencia fluya poderosamente al lado de este lugar. Levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, ponte la generación, Espíritu Santo. Al milagro señal, el prodigio. Oh Dios mío, donde no llega el hombre, con tu mano poderosa. Que es que está caído, tú lo dejaste. Que es que está endemoriado, tú lo divente. A ustedes le vamos a dar toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos sacan un minutito para alabar la gloria del Señor? Vamos, Dios habita en medio de la alabanza de su iglesia. Donde está el Espíritu, allá en libertad, levanta tus manos y adora a Dios. Levanta las manos y adora a la gloria de Dios. Alaba, alaba, saca un momento y adora. Saca un momento y alaba a Dios. Sacrifica tu alabanza. Si está enfermo, alábalo. Si está cansado, alábalo. Si está pegado, alábalo. Si está mal aquí en el Espíritu, allá en la gloria de Dios. Gracias, papá, gracias. Gracias, papá. Gracias, señor, gracias. Es un aplauso fuerte al señor. Tome asiento, sit down. Se ha hecho un bingo ya. Todo mi asiento ahí. Cuántas razones, papá, Dios, ahí se está ahí donde. Puede levantar sus manos todavía. Gracias, papá. Gloria, gloria. Óyame. Cuando mencionamos la palabra, librar. Viene de cuidado. Cuando alguien te libra de algo, te cuida. En una situación negativa. De un peligro de muerte. De un peligro de muerte. Y sea que el inexperto ocultando, se llama a Dios. Oiga, donde yo me voy a ir. Un impío, el diablo puede destruirlo. Uno que esté hilo dentro de la iglesia, coge peligro, porque la protección de Dios no está sobre él. Uno que esté apagado dentro de la iglesia, coge peligro. Pero yo te pago aquí, el te toque uno que esté lleno del Espíritu Santo. La vida dice que como la gallina cuida de sus polluelos, y Dios va a cuidar de nosotros. Alaba, ¿cuántos pueden alabar? La gloria de Dios. El salvista dijo, mis enemigos, topezarán y se caerán. Por un camino vendrán a atacarme y por siete. Y Dios va a salir corriendo. El salvista dijo, el que hace un pozo para entregarme, Dios va a lo entierre. Dios cuida de los suyos. David estaba frente a Saúl. Saúl estaba terrorizado. Goliat se mandaba frente al campamento. Por cuarenta días, por las tardes y por las mañanas. Y los desafiaba a pelear. Ya Saúl no tenía el Espíritu Santo. Dios lo había desensado. Sin embargo, David había sido ungido. Samuel le había desgranado el cuerno de aceite. El que se daña, Dios lo quita. Y levanta goto y lo usa con más unción. Señor, aquí no te creas la última Coca-Cola en el desierto, papá. Aquí no te creas la última Coca-Cola en el desierto, mamita. Aquí si te descuidas, te frías. Alábalos, te pones tibios, te apaltas, vengas y a volteras. Dios tiene muchos que están en fila. Alábalos, que no se gloria de poder de unción y de autoridad. Y los levanta y los usa. Gloria, Señor, aleluya. Gloria. Poderoso, Dios. Saúl estaba temblando. Goliat era grande. Gloria, Dios. Tenía un casco de bronce, una cota de malla, una jabalina en las manos. Y delante de él iba un escudero. ¿Cuánto? Un paradín gigante. Gloria, Dios. David. Le digo, yo voy a salir a pelear. Gloria, Dios. Yo no sé cuántos están listos para salir a pelear. ¡Aleluya! David le digo, yo voy a salir a pelear contra ese filistero que ha provocado los cuadrones de Dios de Israel. Yo no tengo miedo. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? ¿A quién puede adorar la gloria de papá? Dios, no de Dios, mi espíritu de comer bien, sino de poder al amor de los niños propios. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos de un río de violencia. Y solo los maldientes lo acrematarán. El diablo te va a querer empujar. Los demonios van a querer destruirte. Pero la mano de Dios va a desprotegir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces aquí es donde quiero llegar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Saúl! ¡Santo poderoso! Le estaba diciendo a David, tú no puedes salir a pelear con ese gigante. ¡Santo! Porque él es experimentado en batalla y tú eres un niño. ¡Santo! ¡Santo! Entonces, Raúl, David le dijo. David le dijo. Y es lo que yo le digo al diablo todos los días. Jehová que me ha librado. A ver qué. David le dijo a Saúl. Si tú no quieres pelear allá tú. ¡Santo! ¡Ah! Como todos cobardes con chaquete y con bata que hay por ahí. Que hay gente que son llenos de títulos. Y ahora bien lindos. Y están llenos de orejantes y de filosofía. Y están llenos de panfletos. Y están llenos de magnaculaudes. Y están llenos. Arábanos si pueden ahora. De diploma. Pero no tienen presencia de Dios. No tienen poder de Dios. David le dijo. Quédate con tu diploma. Quédate con tus institutos. Quédate con tu teología. Yo voy a salir a pelear. David le dijo. Jehová me libró de la gafra de gozo. Me libró de la gafra de León. Y me va a librar de este ministerio. ¿Cuántos adoran en la gloria de Dios? Dios. Santo. Miren donde yo lo voy a llamar a ustedes. Hay un verso clave aquí. No, esas aguas no. Muchachas frías me quedan sin boca. Aleluya. Dame la caliente. Santo de Dios. Aleluya. Miren, miren, miren. Salmo 34. Creo que el verso 7. Dice. El ángel de Jehová. Acampa al que le doy de los que le temen. Y los defiende. Aquí yo me voy a parar un momento. Alábaro. Santo. Hay un gran problema hoy en nuestra sociedad. Que todo el que se muere lo matan para el cielo. Aquí era el dueño de puntos. Vendió droga toda la vida. Nunca se convirtió. Mató como 50. Y cuando lo mataron, todo el mundo con camisita. Alábaro. En el cielo estás descansado. Hermano, usted no puede autosalmar a la gente. La persona que muere en pecado va para el infierno. Hay una palabra que a la gente le molesta. Se lo va a llevar el diablo. Es que se lo va a llevar el diablo. El que se muere sin Dios se lo lleva el diablo. El que se muere sin salvación se lo lleva el diablo. Yo no voy a cambiar este mensaje por nadie. El pecado hay que atacarlo. La paga del pecado es fuerte. Señor, aleluya. Te adoramos. Entonces ahora salvan a todo el mundo. Santo. Salvan a todo el mundo. Sí, señor. Y le ponen cancioncita. Ese es el cielo. Santo eres Dios. Ya no llores por mí. Aleluya. Yo estoy en un lugar lleno de gló. Eso es espiritismo. Mira, los muertos no pueden hablar. Tú no puedes hablar con los muertos. Eso es espiritismo. Con los muertos te va a hablar y tú lo vas a escuchar. Hello. Estamos hablando de cristianos. Que es mucho emocionalista ahí en la iglesia. El que pagó el precio. El que vivió una vida orando y adorando. El que vivió una vida piadosa delante de Dios. El que vivió una vida de oración y de adorno. Se muere como se muera. Arámalo. Va a descanso eterno. Va a descanso eterno. Para cuando suelen la trompeta. Los muertos. En Cristo Jesucristo primero. Aleluya. Señor. Aleluya. Pero el que muere en pecado. No va a descansar. Aleluya. 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 Gloria. Aleluya. Sigan con ustedes en el cielo. Y ya no llores por mí. En todo peorio. Santo. No todo el mundo no va a descansar. El que muere en pecado. Muerte de maldición. Puede ser tu papá. Tu mamá. Tu abuelo. Tu tío. Tu bisnieto. Tu nieto. No importa quien sea. Si murió en pecado. No va a descansar. Dicenlo. Aleluya. Entonces el problema que hay ahora es que la gente salva a todo el mundo. Se salvó. ¿Y quién puede pasar a alguien que se salvó quien se perdió? Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. No, no, no. La Biblia dice que el que vive una vida santa y una vida teadosa y una vida de oración y de ayuno. ¿Qué dijo el apóstol? Que el Padre de Poligio le da ganancia. Sí, señor. Entonces es como Dios te cuide. Dios te cuide. Yo estaba en el mundo y yo andaba con un jifre encima siempre, en el 40. Y cuando salíamos a hacer cosas, Dios te cuide. Santo. Y yo salí en el cajo con un jifre. Y la pistola encima y endemoniados, altos de odio, poseído por Satanás. No, Dios me va a cuidar. No. ¿Qué clase de innovación, hermano? Aleluya. Dios, Dios cuida a todo el mundo. Aleluya. Esto no es una iglesia católica. Aleluya. Esto no es un convento. Estamos hablando de la Sagrada Escritura. El que conoce la verdad, la verdad va a ser libre. Y la verdad, aunque te duela, aunque te duela, la verdad te va a ser libre. Aunque no lo entiendas, la verdad te va a ser libre. Aleluya. Dios cuida a aquellos que le temen. Santo 34. Sí, Señor. El ángel de Jehová acampa al geredor de los que le temen y los defiende. El que tiene a Dios lo obedece. El que tiene a Dios lo respena. El que tiene a Dios guarda sus mandamientos. A esos es que Dios guarda. A esos es que Dios libra. A esos es que Dios protege. A quien puede adorar. ¿Qué pasó? Que se fueron los arganes y los aleluyas. A quien puede ganar a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Vamos a la Biblia. ¿Qué pasó cuando llegaron a la isla de Manta? Pablo, Pablo, como quieran llamarle. Un naufragio. Una tormenta. El ángel le reveló que ningún iba a morir. Pero naufragaron. La tormenta destruyó la embarcación. Y cuando Pablo estaba buscando granas secas para hacer una fojata para calentarse, ¡pam! Una víbora lo dijo. Una víbora venenosa. Y la Biblia dice que los nativos de aquella ciudad estaban esperando que Pablo muriera. Decían, este se va a oficiar. El veneno lo va a oficiar. Este le va a dar un infarto calteado. Este le va a dar un dejado que se le va a dar. Esa víbora es de la una penenosa. Sin embargo, Pablo sacudió a la víbora en el fuego. Se quedaron con las ganas de que se muriera. Se van a quedar con las ganas de ver tu memoria. Se van a quedar con las ganas de verte caído. Se van a quedar con las ganas de verte en el piso. Se van a quedar con las ganas de verte en el piso. Se van a quedar con las ganas de verte en tu matrimonio roto. Se van a quedar con las ganas de ir a beber café y a comer chocolate. A tu velorio se van. hoy se cancelan los funerales hoy se cancelan las huentes ¡Aleluya! ¡Sobre Dios! ¿Cómo ver a ver cuánta gente haría un fiesta si a mí me pasa algo? De adentro, porque dentro de la iglesia lo que es un choque celoso, envidioso es un hijo del diablo cada vez que yo me encuentro a mis amigos de antes en la calle, mafiosos y narcotraficantes, que los amo porque de ahí yo vengo y si yo me saco los puentes a caballos ¿sabes lo que me dicen? ¡Wow! ¡Qué lindo lo que Dios hizo contigo! ¡No me pierdo tus cultos! Yo estaba predicando en un caserío bajo cuanta de irme y me partió el corazón algo que pasó cuando terminé de predicar llegaron unos amigos míos ¡Santo! Era una hua agua bien brutal y yo estaba hablando con los pastores y me mandaron a buscarlos ¡Quítame esto, toma! ¡Quítame esto, palito lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Moderoso! ¡Aleluya a Dios! ¡Moderoso! ¡Aleluya a Dios! ¡Santo! Escuché esto entonces me dice mira, esa mamá te están llamando allí y yo mire la boba frutilla ¡Santo! la boba viva no me va a dejarnos acabó en el 26 gracias de la completa ¿quiénes son? y entonces yo fui a pico porque me decían pico antes me decían ese era mi nombre diabólico el pecado del diablo ya pico se murió ahora está José Negrón ¡Amén! las cosas bien pasan que Dios las hace todo el mundo esto es un testimonio porque Dios se va a afectar es un testimonio a la nación y cuando yo me acerco allí estaba uno de los duendos del punto de droga que yo lo conozco hace muchos años cuando yo estaba encontrando los puntos de droga ellos eran chamaquitos ahora ellos son los duendos de esos puntos y entonces me dice papi montate un momento que quiero hablar contigo había él y tres yo me monté y entonces me dijeron vamos a dar una vuelta y yo dije ¡Vale! tengamos a hablar y se abren a la que me pegaron a hablar no me pegaron a hablar de gifles ni de pistolas no me pegaron a hablar de los puntos de droga no me pegaron a hablar de Dios ¡Santo! ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Cómo Dios te cambió! ¡Cómo Dios te transformó! ¡Cómo Dios te gritó! ¡Mi esposa no se pierde en tus cultos! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no le sirvo a Dios pero me arrodillo yo no por ti para que Dios te cuide! ¡Wow! ¡El malo! Eso me partió el corazón y me dijo ¡Estoy orgulloso de lo que tú estás haciendo! ¡Gracias, Señor! ¿Sabes lo que me dijo? Tú nos representas a nosotros porque yo quisiera yo quisiera que Dios hiciera conmigo lo que hizo contigo ¡Carto! ¡Carto! Yo empecé a llorar yo empecé a llorar yo empecé a llorar hasta una ofrenda me dieron toma eso es para el ministerio y lo que tú necesites lo que tú necesites estoy hablando de gente millonaria lo que tú necesites es más que se ponga bruto contigo tú te mantienes en el evangelio que nosotros estamos yo para mí tranquilo yo que me cuida a mí ya Dios me cuida yo lo que quiero es que tú vengas a los pies del Señor ¡Aleluya! Estuvimos como un amor y mismo hablando hermano ¡Qué cosa más tremenda! Entonces es la situación si alguien que Dios usa alguien que... el peor problema que puede tener un hombre de las mujeres es que Dios los use en el evangelio porque mientras tú eres un anónimo y estás sentado en las bancas todo el mundo te aplaude pero cuando Dios te empieza a usar y tú profetizas y se cumple cuando tú cantas y se revuelcan los demonios cuando tú eres y que los enfermos se salgan cuando se llevan los patroventarios cuando Dios te lleva las naciones cuando la nación dice la nación cuando la nación te marca ¡Vamos a caer la nación! ¡Cierto a Dios! ¡Cuando el poder de Dios te marca! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces empieza la crítica la señalamiento ¿sabes cuántos quisieran que José Negrón se muriera? ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Hijos del diablo! ¡Dentro de las iglesias! ¿Sabes cuántos quisieran que la pastora Pati si la pastora Pati se muere? ¡Si un hermano de la iglesia se cae que Dios lo usa dice después ¡Vira! ¡Yo lo sabía! ¡Ya Dios me lo había mostrado! ¡Vira! ¡Canto el casnú! ¡Canto el casnúa! ¡Desearle el bien a tu hermano! ¡Desearle el bien al que Dios usa! ¡Ora por el profeta! ¡Ora por el evangelista! ¡Ora por el pastor! ¡Ora por el que Dios está usando más que a ti! ¡Si a ti no te está usando es porque no estás dando lo que Dios te pide! ¡Pero ora por el que Dios usa! ¡Ora! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Entonces mira Pablo lo picó y dice que los nativos de aquella no sé si usted ha leído bien la historia dice que los nativos de aquel lugar no los trataron más maldito entonces se quedaron aquí pegando se va a morir deja que el veneno haga efecto ¡Santo! deja que el veneno llegue al corazón ¡Aleluya! Todavía están esperando los nativos de la de Marta que Pablo caiga muerto ¡Aleluya! Estamos hablando estamos hablando de que Dios nos cuida estamos hablando de que Dios nos protege estamos hablando de que Dios nos libra nos libra David le dijo a Saúl Dios me librará Dios me cuidará Dios me guardará de las manos de ese filisteo como lo hizo de los osos como lo hizo de los leones como lo hizo cuando yo cuidaba a los ovejos de papá ¡Aleluya! ¡Oleroso eres! ¡Oleroso! ¡Escuché! Daniel todavía está esperando que los leones se lo coman ¡Tanto! Cuando fueron por la mañana los leones estaban hechos gatitos ¡Ven Michu! ¡Michu! ¡Tanto! Y Daniel estaba viviendo y colgando ¿Pero quién era Daniel? Temeroso oraba tres veces al día ¡Tanto! Consagrado un hombre de Dios Sagrado y Sagrado y Sagrado y Sagrado y Sagrado y Sagrado están esperando todavía que el horno los queme y cuando fueron ese quien que pasó conmigo aquel soldado se prendió y se quemó y cuando fueron ese quien de nuevo volvió aquel con una noticia ¿Cuántos fueron los que echamos en el horno? No fueron tres Sagrado y Sagrado a vermelos pero hay cuatro y ella dijo ¿Cuántos personajes parece a un Dios? No era que parecía un Dios ¡Era que Dios estaba allí vendido! ¡Gloria! 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 Dios te librará ¡Gloria! ¡Gloria! Dios te librará ¡Gloria! ¡Gloria! Yo llegué a mi casa cuando principio de convertido de un corto con mi esposa y tres primos míos y eran las once de la noche ahí está mi esposa todavía tengo los cartuchos de escopeta yo en casa vuelta abajo yo estaba casi sin convertido con mi esposa yo tengo muchas quejas en el mundo cuando yo llegué a mi casa a la que vivo hoy había un hombre en el techo cuando yo me había para abrir el cortón yo lo que escuché fue ¡Gloria! y yo sé lo que significa eso cuando usted escucha un chamborazo tú sabes que lo que viene son probos para tu cabeza cuando usted está en la calle usted sabe de lo que estoy hablando y yo me llegué frisado yo dije me mataron pero nunca dispararon ¡Gloria! mi esposa que está aquí que es testigo se bajó gritando porque vieron el hombre estaba en el techo y eso es que yo no lo vi yo me parqué de frente a la casa y él está en el techo cuando yo había un puestón ¡SAC! ¡SAC! Dios les cooperaba todo los años entonces cuando yo me convertí llevo 33 años del ministerio y estaba acabando de salir de la calle experiencias que Dios te da para que tú veas que Dios te cuida hay gente que se caen bañándose en el barrio y se coyuntan y hay gente que le disparan 500 tiros y de una bala los toca estamos hablando que Dios los libra estamos hablando que Dios cuida estamos hablando que Dios protege la Biblia dice yo soy Jehová y tengo mis misericordios y me dicen a mi me da la gana hermano cuando ella se va gritando y mis primos que estaban atrás cuando yo lo voy para arriba aquel hombre enmascarado como una escopeta hermano yo tengo los cartuchos él dejó en el techo de mi casa más de nueve cartuchos de bolín corto entonces yo te coge y te parte por el medio brincó ese quedó apuntándome así salió corriendo brincó para el monte del techo y se fue cogiendo por el monte ¿qué pasó? que Dios me libró porque si aquel tipo dispara con aquella escopeta me hubiera hecho canto porque él estaba como a siete mil de distancia pero Dios me libró nunca pudo disparar ¿qué Dios que corrió? ángeles la presencia de Dios el poder de Dios David estaba frente a Saúl diciéndole a mi Dios me cuida a mi Dios me guarda los papás están por aquí los papás a mi Dios me cuida a mi Dios me guarda a mi Dios me protege a mi Dios me cuida David estaba diciendo a Saúl el Dios que me libró de las cágras del oso de las cágras del león me va a librar de este filisteo me va a librar de este incunciso me va a librar de este gigante por eso cuando David salió a pelear no usó almas sofisticadas David salió a pelear con las almas de regamento que Dios le dio lo nuevo no funciona no tienes que estar haciendo brinco y se lo puso ni paracería en las iglesias ni poniendo máquinas de humo ni invitando compañeros ni nada de eso lo que hace es poder de Dios ya se acabó poder de Dios poder de Dios presencia de Dios ¿quieres victoria? hola ¿quieres victoria? ayude ¿quieres que Dios te cuide? métete contigo ¿quieres que Dios te guarda? métete contigo vive una vida santa piagosa delante de Dios ¿quieres que Dios te proteja? ¿quieres que Dios te sea y te cuide? témenle a Jehová y cuando voy ya pidió a David le dijo ¿acaso soy yo un pedo que tú vienes con malos a pelear conmigo? te voy a hacer canto y le voy a dar tu caña a las aves del campo David le dijo tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina macho me lo contaste en el nombre de Jehová el Dios de los escuadros de Israel que tú lo provocaste se acabó mientras el gigante estaba boconeando y gritando e impresionando David metió una piedra en la onda la sacudió y lanzó la piedra y Dios se encargó de los demás Dios metió aquella piedra en el medio de la armadura del gigante lo agolpió de tal forma que cayó al piso David se le paró encima le quitó la propia espada del gigante y le cortó la cabeza se acabó a mí me dicen tú no tengas miedo de vivir en Puerto Rico no que tengas miedo de mí número uno yo nunca he estado en la calle te invito te amo primero no va a tener miedo ahora que Dios me cuida el que tiene a Dios no tiene miedo el que tiene a Dios no tiene pánico el que tiene a Dios no se asusta a quien pueda alabar a Dios ahora el que tiene a Dios no da dimensas que tengas miedo de ellos de mí tú no le tengas miedo a nadie porque a ti Dios te cuida a ti Dios te guarda a ti Dios te protege hay quien alaba a Dios era el amor y el uno para no orar por mí a mí se quedó demonio en la casa y tú eres cristiano sí ¿cuántos años llevas? como 12 años en el evangelio le vas a dar vergüenza que lleva 12 años en el evangelio perdido porque una persona que lleva 12 años en el evangelio no después de la gente no mira el cuco ay prende la luz te veo demonios te veo fantasmas yo te reprendo el demonio que se me venga el cuento a mí la verdad que sea yo los reprendo y se tiene que ir y los salvo a palo aquí en alaba la vida dice que lo que andamos en la tierra está en el cielo lo que andamos en la tierra está en el cielo alaba cuando el diablo se levante reprendelo cuando el diablo traga guerra atácalo atácalo sin miedo mételo en las manos en el nombre de Jesús se tiene que ir gracias señor yo siento que el demonio ven pájaros los demonios los asustan los asustan yo le pongo a una mujer y me digo mira va a morar por mí me estoy tomando dos valios y dos cronopins para poder dormir le dije tú eres una pepera muchacha me dijo ¿cómo que pepera? bueno yo vengo del mundo tú lo que estás empezándote como una con una dicta yo soy cristiana no los cristianos no se meten pepa los cristianos no se meten pepa yo le digo usted es cristina usted puede ser cristina pero cristiana hermano cuando aquella mujer me abrió la cartera varios cronopins sanar bistaril panador no vi no vi ni dos o tres pesos que tenía eran todas las pastillas pepa le digo ¿por qué tú haces eso? mira le digo ¿por qué tú haces eso? es lo que me dicen problemas con mi esposo oye ¿pero qué? ¿cómo que problemas con tu esposo? si tienes problemas con tu esposo si usted es cristiana ponte a orar ponte a orar vence con el bien el mal tú tienes el bien tú tienes el poder se nos dio poder y autoridad para estar fuera de bolio se nos dio poder y autoridad con toda la fuerza del mal para que nada se haga daño a pasar hace falta una iglesia de guerra hace falta hombres de guerra hace falta ministro de cama de fuego hermano cuando oramos por aquella mujer se revolcó aquel demonio tú sabes lo que me decías me damos locura pero él cayó el piso pero a revolcarse y me decías me damos locura y es mía desde que tiene 19 años me decías es mía yo tormenté a su mamá tormenté a su abuela es mía me la voy a llevar me llamo locura esos son los demonios de depresión que atacan a la gente la depresión no es una enfermedad ni el psicólogo ni siquiera te la va a poder sanar son demonios son demonios que atormentan que perturban vamos para la guerra vamos para la guerra vamos para la guerra vamos para la guerra son demonios que atormentan son demonios con la mano en el pecho de él él viene para que Dios lo liberte él viene para que Dios con para las cadenas demonios espíritus del diablo que lo quieren atormentar fuera te va de equilibrio hoy la depresión los demonios que atormentan tu mente tu sueño los demonios que van y vienen que las no se te hacen la vida infeliz se van se van de ti ahora se van 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 les quiero que los sueltes les quiero que los sueltes les quiero que los sueltes les quiero en el nombre de Jesús que abandone este cuerpo ¡Ahora! ¡Sama! ¡Sama! Depresión, espíritus del diablo Espíritus de locura ¡Fuera! Fuera de él Fuera de él Fuera de él, comunión Fuera de él, fuera de él ¡Sula! ¡Sula, mati, macho, quima, soja! ¡Sula, majaloja, macho, quima, laya! ¡Saa! ¡Saa! ¡Hay presencia de Dios cayendo aquí! ¡Hay presencia de Dios cayendo aquí! ¡Dios te va a poder! ¡Dios te va a poder! ¡Pas todos ven la cacorra! ¡Abas anda! ¡Cujala con las dos manos a ella! ¡La cadena del diablo! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Sulharata! ¡Y era catamanso que iba a caer! ¡En el nombre de Jesús! ¡Atamos! ¡Los demonios! ¡Que quieren romper esta casa! ¡Que quieren pendurbar esta familia! ¡Y los denados que se la hayan al infierno! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Seña! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Para la santa! ¡Aquí la santa! ¡No con tu pasada! ¡Fortaleza de parte de Dios! ¡Fortaleza! ¡Dios te da fuerza! ¡Fuerza! ¡Fortaleza! ¡Dios te da fortaleza! ¡Fortaleza para pelear! ¡Fortaleza para batallar! ¡O Dios te levanta como una vejera! ¡Pelea! ¡Aquera! ¡A pelea espiritual! Dios que llamar en ser, no hacer vencida ¡DECIBE FUEGO! ¡FUEGO! Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Alucción de Dios tocándote Alucción de Dios tocándote Aquí va a salir un pueblo a guerrero Aquí va a salir un pueblo a guerrero Aquí va a salir un pueblo a batallar ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Dios mío, que unción linda ahí aquí. Yo quiero que usted se ponga de pie. Qué punto de bienvenida. Yo quiero que pase al alcalde todo aquel que de hoy en adelante va a decir, diablo, no te tengo miedo. Nos vamos a matar si tú quieres. Pero lo que Dios me dio, no me lo vas a quitar. Vente, vente, vente. Todo el que necesita fortaleza, todo el que necesita fuerza, pase al alcalde. Todo el que quiere que Dios nos llegue, pase al alcalde. Todo el que queda peleando y ganar, pase. Cucumashanda. Cucumashanda. Venga, 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 venga. Venga, rápido, venga, venga. Venga, venga, venga. Padre, me dice estos niños, cúmrelos y guardanos. Protégetos. En tus manos están. Tu cobertura, tu protección sea sobre ellos. Que la misión de tu espíritu vaya donde ellos vayan, en el nombre de Jesús. Ahora está hecho. Gracias, Señor. Levante las manos. Venga, querido. Los niños son de grito. No hay diablo que toque a los niños. No hay diablo que toque a los niños. No hay diablo. Levante la mano, venga, grito. Levante la mano, venga, grito. Señor. No, no, no. Señor. Que tu cobertura, que tu protección, que tu protección, vengan sobre mí. Ahora. Ahora, 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 ahora ¡Fuego! 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 El que está allá en la casa que sirve fuego, lléganle de Dios, levántate a pelear, a batallar, que el fuego de Dios se meta. Llévate la matón, seguimos acá.